Cuando nos descuidamos ya tenemos la fecha, el último fin de semana de octubre. Faltan tres meses, parecería que falta un montón, pero faltan tres meses nomás. Y bueno, en estos torneos así de esta magnitud y grande, siempre los últimos meses son los que uno está a full. Pero todo organizado, todo encaminado y creo que marcha todo sobre rieles. Bien, la última vez que habíamos hablado del Argentinito fue el año pasado. Me imagino que ya hace tiempo que vienen preparando y organizando esta edición. Sí, hace tiempo que venimos. Este año arrancamos en enero. Formamos un grupo, somos 25 personas que estamos trabajando, reuniéndonos. Cada uno tiene su área donde está trabajando. Ya todos de este grupo, todos nos conocemos y nos tenemos confianza. Entonces lo tenemos repartido y no tenemos mucho que hacer. Porque cada vez que nos reunimos ya vemos que está todo encaminado. Y seguramente lo vamos a hacer igual y más lindo que todos los otros años. Bien. ¿En qué situación está, Carlitos, el tema de la organización? ¿Qué falta en este momento? ¿Qué ya tiene más o menos encaminado? ¿Cuál es la situación por ahí en ese sentido? Bueno, la organización, en el tema de equipos e instituciones que nos van a acompañar, la inscripción está cerrada. Incluso siempre jugamos con 32 equipos por categoría. Este año tenemos una cancha más y vamos a extenderlo un poquito. Vamos a jugar hasta con 40 equipos por cada categoría. Bien. Tenemos la inscripción cerrada en todas, excepto la 2015 que quedan dos CUP. Bien. Lo otro está todo cerrado y hay clubes anotados en lista de espera por si alguno siempre se baja por alguna situación o no. Y bueno, estamos en la instancia donde ya estamos trabajando con todos los alojamientos para recibir a las instituciones, todos los clubes, los colegios, las instituciones intermedias. Gracias a Dios está todo encaminado. Así que bueno, resta si alguien tiene alguna casa para esos tres días que la quiere alquilar. La demanda es mucha. La capacidad hotelera de, no solo la de San Carlos, sino la de toda la zona está colmada. Ya la gente que quiere venir de lejos no encuentra, en un radio de 50 kilómetros, sacando la ciudad de Santa Fe, no encuentra lugar a donde alojarse. Así que si alguien quiere alquilar una casa, no para chicos, sino para gente grande que viene, bienvenido. Bien, bien. Que ya lleguen a las inscripciones casi cerradas a esta altura, faltando todavía bastante, significa que realmente está siendo un éxito el argentinito. Me imagino que muchos clubes se han comunicado con ustedes, justamente ansiosos, porque bueno, con todo esto de la pandemia, dos años sin hacerlo. Sí, el último fue en el 2019, y estos últimos dos años, si bien no lo pudimos hacer, el contacto con todas las instituciones que nos visitan y eso siempre siguió, siguió estando. Y bueno, gracias a Dios, quieren venir. Quieren venir. Entonces, bueno, los vamos a recibir de la mejor manera. Va a ser un torneo de mucha jerarquía. Tenemos una primicia que no iban a venir porque se habían ido al descenso y después se le habían recortado los presupuestos, pero bueno, consiguieron un patrocinador, como le llaman ellos, y va a venir el gremio. Mira. Va a venir el gremio. Viene Nacional de Uruguay. Vienen cinco equipos más de Uruguay. Viene River, San Lorenzo, Vélez, Racing, Talleres, Atlético Tucumán, Neubels, bueno, Colón, Unión, Patronato, Atlético Rafaela. La verdad que va a ser un torneo de mucha jerarquía, sobre todo en la categoría 2010, que es la que juega en el estadio. Y este año, como los últimos años, la comisión del argentinito resolvió también que la entrada a la cancha 1 para toda la gente de San Carlos va a ser gratuita. Ah, mirá que bueno. Para todo aquel que quiere ir a ver fútbol de chicos y de esta envergadura, lo puede hacer sin pagar la entrada. Mirá, mirá, qué bueno. Qué bueno porque, bueno, también obviamente que más allá de que los chicos lo disfruten y lo pasan realmente muy lindo, también es atractivo para toda la gente de San Carlos y sabemos que esos días es una revolución acá en San Carlos. Sí, no, y está bueno porque en la cancha, como todos traen categorías 2010 y juegan en la cancha principal, el acceso para ir a ver a todas estas delegaciones, sea el gremio nacional o todos los de AFA de Argentina, va a ser gratuito para toda la gente de San Carlos. Bien, me decías que este año van a incorporar una cancha más. ¿Cuántas canchas van a ser las que van a estar disponibles? Y te pregunto también si ya están más o menos mirando el predio, tratando de ponerlo un poquito lindo para el evento. Sí, las canchas están todas sembradas, excepto el playón que le vamos a hacer un trabajo ahora de última hora porque es lo que más usamos para practicar nosotros. Vamos a hacer una cancha más, vamos a jugar con 13 canchas en vez de 12 y vamos a incorporar, hoy este año incorporamos también el tema del predio de la antena, que siempre lo usábamos para jugar el argentinito, pero este año se está haciendo, se está trabajando y se está haciendo una obra de integración que le llamamos nosotros, estamos bajando el tapé al norte de la cancha 1 para que quede todo el predio integrado y la idea es entejidarlo para que quede con más medidas de seguridad, que antes teníamos un viejo alambrado, y ponerle luces. O sea, se compraron 6 torres más para agregar a las 2 que tenían, entonces nos permite jugar algunos partidos más de noche también en esas dos canchas que antes no lo podíamos hacer. Bien, bien, perfecto. Eso también, como me decías, también nos permite también incorporar un poquito más de equipos, eso está realmente bueno para el club mismo. Sí, porque el tema de incorporar equipos, la limitante es el tema de los horarios, de la cantidad de partidos para poder jugarlo tranquilamente. Entonces, bueno, al tener una cancha más y al poder extendernos un poquito más a la noche, teniendo más canchas iluminadas, nos permite traer un poquito más de equipo. Bien, bueno, todo encaminado entonces, Carlitos, no lo mencionamos, pero recordame la fecha del argentinito y las categorías. Sí, la fecha es 28, 29 y 30, las categorías van de 2010 a 2015, y bueno, la gente va a empezar a llegar ya el jueves 27, la mayoría, ya es costumbre, si no se da clase el viernes, que nosotros podemos contar con las escuelas, el jueves a la noche, ya el viernes a la mañana, a las 8 de la mañana, ya se arranca a full. Bien, y ya también está la fecha del sorteo, que ya la anunciaron también con tiempo. La fecha del sorteo, sí, se cambió, porque en principio era el viernes 7 de octubre, y el viernes 7 de octubre es feriado, entonces lo pasamos para el jueves 6 de octubre. Bien. El jueves 6 de octubre y después, bueno, trabajar en el ficture, que no es tarea fácil, pero bueno, siempre ordenado como los tenemos ya de costumbre, y la última semana, ya cada equipo sabe en qué horario juega, en qué cancha juega, contra quién juega, y eso no se mueve más. Seguro. Una experiencia ya de más de 10 años organizando un torneo, cuesta también a veces, pero me imagino que ya, no digo de taquito, pero ya la va manejando, Carlitos. Sí, siempre hay detalles. Uno está acostumbrado, y como yo te dije, a ver, llega esta fecha donde te faltan 3 meses y decís, no estoy haciendo nada, como que estoy quieto, pero no, no es que uno no está haciendo nada, sino que ya por ahí tenemos casi todo hecho. Claro. Resta, como yo te decía, resta las últimas casas, ver los alojamientos, los alojamientos en casa de familia, que si alguien quiere vivir también la experiencia de alojar chicos de estas instituciones grandes en casa de familia, también lo puede hacer, que nos llame, no hay, acá no hay bandera, no es necesario que los chicos jueguen de argentino, puede alojar cualquiera, así que, bueno, no, es una linda experiencia, es un torneo que nos encanta hacerlo, a todo el grupo nos miramos y ya sabemos qué es lo que tiene que hacer cada uno, y, no, lo vamos a hacer más prolijo, más lindo y un poquito más grande que otras veces. Seguro. Bueno, Carlitos, nos pone muy contentos que esté todo encaminado, falta realmente muy poquito, no parece, pero ya en cualquier momento nos vamos a abrir y cerrar los ojos y vamos a estar ya en octubre, así que, bueno, te agradezco que hayas venido aquí al canal y, bueno, seguramente estaremos en contacto para seguir un poquito al tanto de la organización del argentinito. No, gracias a ustedes y, bueno, y gracias a toda la gente de San Carlos que siempre colabora un montón con este torneo, porque sin la colaboración de la gente de San Carlos esto no se puede hacer. Es grande y la cantidad de gente se duplica, pero, bueno, a su vez es lindo.